Bueno, por su parte, desde el Congreso de la República se escucharon voces en contra de este proceso y negociación con el ELN. Aseguran que la guerrilla no está comprometida con la paz en Colombia. Desde el Congreso de la República, los sectores de oposición se han pronunciado sobre esta nueva ronda de negociación. Aseguran que no hay voluntad de paz. Donde manifiesta que el ELN no ha demostrado gestos de paz, como también lo pensamos en el Congreso de la República y lo certifican los colombianos. Cerca de 236 acciones violentas, violatorias de derechos humanos, han venido estableciendo las organizaciones criminales donde el gobierno ha establecido procesos de paz. De ellas, cerca del 20% han sido responsabilidad del ELN. Y solo será exitoso un proceso de negociación con una guerrilla hasta que el gobierno tenga una política seria de seguridad que obligue a los criminales a someterse a la legalidad. De acuerdo al Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, el ELN no ha cumplido la última prórroga del ceso de fuego. Algunos congresistas han llevado su opinión a tal punto de amarrarse en la Embajada de Colombia en Cuba para pedir por los secuestrados. Hasta ahora estoy amarrado aquí en la Embajada de Colombia en Cuba, haciendo una protesta pacífica por los más de 20 secuestrados que tiene en este momento el ELN en su poder. A esta misma hora se adelanta el acto protocolario donde están dando a conocer la firma del último acuerdo. Y como se ha informado, no se dice nada de los secuestrados. ¿Dónde están estas personas? Estas familias reclaman saber cuál es el paradero de sus seres queridos. Y con este acto pacífico hago un llamado como congresista de Colombia a que se conozca esta verdad. Porque de lo contrario van a seguir con comunicados, fotografías y abrazos entre criminales. Mientras las víctimas de la violencia en Colombia claman justicia. Los congresistas esperan que el gobierno mejore su política de seguridad nacional así como es necesario, según ellos, replantear los acuerdos con la guerrilla del ELN.